Acerca de la nueva actualización que se llevó a cabo y que hay muchas dudas, inquietudes acerca de la comunidad, se las vamos a responder. Estamos a esta hora con Jorge Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Televidentes, 11 y 30 de la mañana de esta hora nos encontramos en el CISPEN de Cúcuta. Estamos con Jorge Rodríguez que nos va a hablar acerca de esta nueva modalidad del CISPEN en la ciudad de Cúcuta. Buenos días para ti y todos quienes se conectan la mañana de hoy. A partir del 5 de marzo del presente año, el Departamento Nacional de Planeación publica la base de datos a nivel nacional de la nueva versión metodológica del CISPEN llamado CISPEN 4. Esta versión tiene como particularidad que ya se desarrolló una primera fase a nivel nacional y en el municipio de Cúcuta también ya se realizó. Esta primera fase se llamó la fase de barrido, donde algunos funcionarios de la alcaldía de Cúcuta se desplazaban a algunos barrios vulnerables de la ciudad y levantaban la información a través de un dispositivo móvil de captura. Esta información hoy en día son esas personas que empiezan a aparecer en las bases de datos del orden nacional. Pero es importante también recalcar que no solamente en el 2019, en el segundo semestre, se inició este proceso de recolección de información, sino que bajo los lineamientos de la alcaldía de Cúcuta, de nuestro señor alcalde, logramos 10.200 hogares encuestados en esta nueva versión de hogares y barrios bastante vulnerables de la ciudad y esto se realizó a finales de noviembre y diciembre de este año. Pero ya a partir del 5 de marzo, en las bases de datos a nivel nacional, las personas pueden consultar y confirmar que efectivamente ya se encuentran en la versión metodológica del CISPEN 4. Doctor, es importante explicarle a las personas que hasta ahora se conectan y escuchan nuestras transmisiones. Son cuatro categorías. ¿Cuál es la diferencia de estas categorías? A, B, C, D. Sí, uno de los grandes cambios metodológicos tiene que ver con la manera como se caracterizan los hogares en términos de condiciones socioeconómicas. Anteriormente, el puntaje era de 0 a 100, siendo 0 el más vulnerable y 100 el menos vulnerable. Y era resultado de una encuesta a papel que se hacía por parte de unos encuestadores. Hoy en día, la versión 4 es recolectada a través de un instrumento llamado dispositivo móvil de captura que se hace de manera presencial en los hogares, pero que la transmisión de información es mucho más rápida y con unos protocolos de seguridad mucho más garantizados en términos de ciberseguridad. Ahora, el otro cambio importante, no solamente la forma de recolección, viene con la manera como están caracterizados los hogares colombianos. Son cuatro grupos. El primer grupo tiene que ver con el grupo de los que se consideran grupo A de la pobreza extrema. Estos hogares tienen cinco subgrupos, A1 hasta A5, siendo A1 de mayor pobreza extrema que el A5. Es decir, entre más cercano al A1, la pobreza extrema en términos de condición socioeconómica es mayor. Después vienen los grupos B, que tienen siete subcategorías. La B1 hasta la B7. Aquí se consideran las familias o los hogares con pobreza moderada. Este grupo, al igual que el anterior, tiene unos subgrupos que tienen la misma relación. Entre más cercano a B1, es mayor la pobreza moderada que el del grupo B7. Viene un tercer grupo, que es el grupo de la letra C, que son considerados los hogares que están en vulnerabilidad. Es decir, todos aquellos hogares que no son pobreza extrema, no son pobreza moderada, pero tienen un grado de vulnerabilidad en términos socioeconómicos. Y tienen 18 subcategorías que el DNP considera que es la manera estratégica de caracterizarlos. Y por último tenemos el grupo B. La letra D, que son los hogares que ni son pobres ni son vulnerables. Comprende, pues principalmente, todos aquellos hogares que están en situación o no están en situación de pobreza, tampoco están en pobreza moderada ni en vulnerabilidad. Y este grupo tiene 21 subcategorías, siendo de uno el de más cercano a la caracterización no pobre, no vulnerable. Y D21, pues la condición respectiva. Director, hablemos un poco de qué pasó en algunos casos. Por ejemplo, le voy a traer a relación el caso de Daniela Loaiza, que está conectada con nosotros. Dice, me realizaron la encuesta en mi vivienda, pero solamente salí yo y mi esposo, mis tres hijos no salieron. ¿Qué pasó con esas personas que encuestaron en el año 2019, pero al consultar la base de datos no aparece su CISBEN? ¿Qué pudo haber ocurrido o qué pasó? ¿Qué información tiene usted al respecto? En muchos, digamos que eso que dice Daniela es muy normal, sobre todo porque, por ejemplo, hay personas que en el momento en que llegó el encuestador, no tenían los documentos a la mano de esos integrantes del hogar, o pudo ser, por ejemplo, que no son leíbles los documentos o las fotocopias, porque el dispositivo móvil de captura genera una información muy puntual, sobre todo con los documentos originales de escaneo. Entonces, digamos que eso no es ningún inconveniente. El modelo electrónico que ha diseñado la Alcaldía de Cúcuta es que, para estos casos, por ejemplo, integrantes que no aparecen en la base de datos, u hogares completos que no aparecen en la base de datos del CISBEN 4 actual, pueden solicitar a través del correo solicitudcisben.gov.co, solicitudcisben.gov.co, la inclusión, si ya están en el CISBEN 4, la inclusión de estos integrantes del hogar. O en su defecto, por este mismo correo, aquellas familias que no están registradas en la versión 4 del CISBEN, o que nunca han tenido CISBEN, por ejemplo, pueden hacer la solicitud de la encuesta nueva a través de este correo. Sí, director, hay algunas personas que nos manifiestan, nuestros seguidores, algunos piensan que, bueno, deben actualizar el CISBEN, pero otras simplemente no cuentan con el CISBEN. Exactamente, ¿cuál es el paso a paso que estas personas deben cumplir? Listo, es importante precisar los conceptos. Aquí no se trata de actualizar, el único que tienen la posibilidad de actualizar son aquellos hogares que ya cuentan con la versión 4 del CISBEN. Todos aquellos que tienen el CISBEN 3 o nunca han tenido el CISBEN, también lo pueden solicitar como encuesta nueva al correo solicitudcisben.gov.co.co. Ese es el modelo de atención virtual. De acuerdo, allí va a haber una respuesta inmediata que los va a llevar a un enlace y en este sitio web van a encontrar cuatro videos tutoriales que muestran el paso a paso de una manera pedagógicamente muy sencilla para diligenciar el formato y adjuntar los documentos respectivos a este correo y en el transcurso de unos días, en este momento por el alto número de solicitudes, es porque iniciamos el proceso, estamos con 7 mil solicitudes aún por procesar, estamos demorándonos alrededor de una semana, semana y media para procesar y darle respuesta o en su defecto, enrutar al nuevo encuestador para que los visiten en el hogar. Director, voy a leer algunos de los comentarios que nos colocan nuestros televidentes. Dice Neira Peñaranda, buenos días, una pregunta. Ayer mi esposa fue al médico y le dijeron que no podía porque el CISBEN estaba alto y no la atendieron porque era de extracto 1, porque el CISBEN... Le sale C3. C3, dice ella que le sale. ¿Qué significa eso? Pregunta a ella. Las letras son la manera como ahora se clasifica a los soldados. Eso es lo que mucha gente no entiende, ¿cómo se clasifican? Recordemos que son cuatro grupos, A para pobreza extrema, B para pobreza moderada, C para grados de vulnerabilidad y D que son personas u hogares ni pobres ni vulnerables. Para el caso, por ejemplo, de salud, las personas, digamos que el ministerio todavía no ha enmarcado la ruta para decir qué letra entra o qué letra sale. Lo que sí es cierto es que todas aquellas personas que, por ejemplo, en su sistema de salud subsidiado aún no tengan la actualización de esta versión metodológica, lo pueden solicitar sin ningún inconveniente a través de este correo electrónico. Por acá nos dice Francisco Montero y pues queremos leer todos los comentarios que nos dicen nuestros seguidores a través de las redes sociales. Dice, el tema de no aparecer en el CISBEN es estrategia de los funcionarios para que queden libres los cupos en la ciudad. Es decir, que el tema que estábamos tocando con referencia, que no aparece en algunas encuestas, él dice que son algunas estrategias por parte de los funcionarios del CISBEN para liberar cupos. Pues no, 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 no entiendo la relación. A ver, primero porque la metodología del CISBEN es a nivel nacional, eso no es del funcionario del CISBEN. Segundo, porque la figura del funcionario del CISBEN, la gran mayoría, son personas contratistas que están con un empleo temporal. Y tercero, que la metodología se viene implementando en Colombia desde más de hace cuatro años. Y esto implica no una estrategia, digamos, de un municipio o de algo en particular, sino que obedece a una actualización que no se hace desde el 2011. Porque es que el problema del CISBEN es que aquí, como todos sabemos, habían muchos colados y esos colados eran porque no habían actualizado la información. Y claro, por supuesto, a esos colados pues les va a molestar mucho que se les actualice el CISBEN porque ya no van a recibir los programas del Estado y esta vez se les va a llegar a las personas que realmente quieren. Y el señor alcalde, precisamente el ingeniero Jairo Tomás Yañez, con su política anticorrupción y con toda la transparencia en el manejo de los datos, eso es lo que buscamos. Que realmente las personas queden caracterizadas y no solamente sirva como insumo para la metodología del DNP, sino sirva como insumo de la política estratégica municipal que el señor alcalde está haciendo para focalizar realmente las ayudas que vienen de aquí en adelante en el municipio de Pugota. Director, nos pregunta Franklin Galvis. Buenas tardes. Dice, tengo el caso que en mi núcleo familiar, algunos salimos con C2, otros con B1. ¿A qué se debe esta variación en la clasificación en los diferentes grupos? Importantísimo esa pregunta porque ahora el CISBEN ya no es el hogar como queda caracterizado en su conjunto, ahora es individual y las personas pueden estar en el mismo hogar, pero las personas generan ingresos diferentes. Recordemos que ahora en esta metodología no solamente es la condición socioeconómica del hogar, también depende la capacidad de ingreso que tenga el individuo. Entonces, por ejemplo, un caso X, una persona que hace 10 años se encuestó con el CISBEN 3 y su mamá era quien lo mantenía en términos de ingresos. 10 años después esa persona ya tiene una profesión, ya tiene unos ingresos, y por ende esa persona ya no puede pensar que le va a llegar la misma condición socioeconómica baja. Ahora va a tener una condición socioeconómica superior porque la capacidad de ingresos ha mejorado y esa persona tiene una mayor posibilidad en términos de condición socioeconómica. Director, tenemos otra pregunta. Una vez las personas, los usuarios se accedan de manera virtual, ¿en cuánto tiempo les será respondido mediante un correo a estas personas? ¿En cuánto tiempo? Es importante decirles, como lo nombraba anteriormente, en la actualidad tenemos alrededor de 7 mil solicitudes en este momento por procesar. Calculamos que a cuatro semanas ya estamos dando respuesta entre dos y tres días. Actualmente estamos entre ocho y diez días procesando y dando información a las personas. El llamado acá es decirles que nos tengan un poco de paciencia porque siempre cuando inician estos procesos, y esa es la experiencia en todas las ciudades, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de una época del COVID, donde el mapa de vulnerabilidad cambió y son más personas que entraron a una afectación de condición de pobreza, entonces están buscando entrar al sistema o la actualización. Tenemos una alta demanda, pero digamos que actualmente estamos entre ocho y diez días dando respuesta a este proceso que en la medida en que se va equilibrando el sistema y la logística de la oferta, ya estaremos en menos días para darle atención a todos estos procesos. Director, ¿qué estrategia se tiene con el tema de los adultos mayores? Sabemos que hay muchas personas que viven solas, hay muchas personas que no tienen ese vecino, ese amigo o ese familiar que les ayude a hacer el tema del proceso de la virtualidad. Se tiene pensada alguna estrategia con estas personas de la tercera edad y hay gran preocupación, ahorita dialogábamos afuera, acá al lado en la Secretaría de Bienestar con algunos abuelos, el tema de las actualizó el CISBEN y les cambió el puntaje. Ellos temen que los saquen del programa de Colombia Mayor. ¿Qué decirle a estas personas? Bueno, importantísima esa pregunta. La actualización del CISBEN no va a sacar a nadie de ningún programa. Durante este año, el Gobierno Nacional ha garantizado que los programas y los beneficiarios de los programas del Estado van a mantenerse independientemente del cambio de la versión metodológica y de la caracterización. Lo que sí es cierto es que más adelante, posiblemente, y así puede ser y va a ser, que todos aquellos que no tengan la actualización sí podrán posiblemente salir de los programas del Estado. Pero por ahora este año, porque vamos en una transición por el tema de la pandemia y el cambio metodológico, aún no se considera la salida de estas personas, tanto adulto mayor, familias en acción y jóvenes en acción. Claro, ya depende de los protocolos y las convocatorias que cada programa haga. Pero por ahora, con el cambio metodológico, no implica una salida de los ciudadanos en estos programas. Director, Lady Rojas nos pregunta, ¿hay alguna posibilidad o se pasó en algunos casos de que con esta encuesta que realizaron para el CISBEN 4 haya quedado gente excluida del CISBEN? Ella nos manifiesta en el caso de nosotros, nos sacaron a todos. ¿Cabe esa posibilidad o puede ser también relacionado con el tema de las encuestas? Es el tema de las encuestas y la manera técnica, por ejemplo, en el caso del 2009, hubo un importante porcentaje de encuestas rechazadas por parte del DNP, pero esto se puede corregir sin ningún inconveniente con la solicitud de la nueva encuesta. Director, para finalizar, ¿cuál es ese mensaje a la ciudadanía que nos está viendo, que está preocupada y que de una u otra manera está desesperada? Porque como usted ya lo acaba de decir, muchos viven del diario, del sustento, de los subsidios, para que tengan la tranquilidad que si les cambia un poco el puntaje no se van a ver afectados. ¿Qué mensaje? Y por acá también nos pregunta para finalizar, ¿cuándo arrancan, por decirlo de una u otra manera, las visitas en los barrios, o si la persona debe obligatoriamente pedir la encuesta o se va a llegar a los diferentes sectores? Las encuestas, exactamente. Sí, por ahora no está contemplado volver a la fase de barrido. Todo el proceso que se haga de nueva encuesta va a ser enrutada a través de este canal, que es el correo solicitudsisben.gov.co. Nuestros asesores determinarán el contacto y la ruta para visitarlo en su hogar y levantar así la información georreferenciada en su hogar. ¿Cuál es el llamado acá? Nosotros, como Alcaldía de Cúcuta y como parte del Plan de Desarrollo, necesitamos una información, un dato que sea realmente lo cercano a la realidad posible. Todas aquellas prácticas que se hacían con el antiguo SISBEN, donde las personas inventaban vivir de un lado a otro, donde se prestaban sus casas para ser caracterizados, simplemente el llamado a decirles es no lo hagan, porque pueden afectar su condición socioeconómica. Recuerden que el SISBEN ahora evalúa no solamente las condiciones del hogar, sino también la capacidad de ingresos. Y usted, entre más personas incluya en ese hogar, más probabilidad existe de que sea afectado la condición socioeconómica de todo su hogar. Y el otro llamado es que recordemos que nosotros, paralelo a la recolección de la base de datos del DNP, del SISBEN, estamos levantando una data que va a identificar necesidades de sueños, de competencias, de educación, de procesos laborales, que el señor alcalde está recopilando para poder hacer un ejercicio transparente de focalización de proyectos en los barrios. Entonces, estamos trabajando de la mano con la metodología del DNP, pero a su vez estamos levantando una información muy importante, porque ahora la oficina del SISBEN no solamente va a ser los datos del SISBEN, sino va a ser un dato real que ayude a identificar las necesidades de todos los cucuteños. Director, muchísimas gracias. Hasta aquí la información desde el SISBEN de Cúcuta. Finalizamos esa transmisión.